¿Qué tal amigos de Univision Deportes? La selección mexicana pierde en esta última jornada 3 goles contra 2 ante la selección de Honduras. En la última jornada de la eliminatoria de CONCACAF se queda con 21 puntos el juego de Juan Carlos Osorio y no puede romper el récord de unidades que tenía Ricardo Antonio Lavolpe con 22 en esa eliminatoria que se ve ya un poco lejana de Alemania 2006. El cuadro azteca empezó ganando 1 por 0, posteriormente el conjunto hondureño apretó, Juan mucho más tuvo que exigir en varias ocasiones a Guillermo Ochoa quien al final termina siendo un factor en contra del cuadro azteca un triunfo por parte del conjunto hondureño que los mete en la repesca gracias al gol de último minuto de Román Torres y ahora será el cuadro catracho quien deberá jugar el repechaje, esta repesca que se disputa en la próxima fecha FIFA de noviembre abriendo en San Pedro Sula contra el conjunto de Australia y cerrando en Sidney ante el cuadro oceánico. Para más información manténgase al pendiente de todas nuestras plataformas en Univision y Univision Deportes. Muchísimas gracias.